y confirmó venga por favor por favor por favor por favor venga hoy satio la de la doble esa esa qué pasa mi hermano soy maku jones y estamos aquí en un mapa en un custom map de minecraft vale está en la versión 19 bueno en este caso es la 15 49 vale porque es y está muy chulo el mapa vale el mapa tratar lo típico de una oleada de zombies que van a venir desde aquí desde la boca de la calavera y van a venir a matarnos y vamos a tener que enfrentarnos a ellos pues en este caso con herramientas tenemos ahora mismo para empezar después podemos ir comprando cosas un palo si un palo vale el casco de diamante dice que se llama pero no es así es un rayo vale un rayo que hace que vamos a tener va a caer un rayo desde el cielo y le va a hacer daño y después tenemos un palo de madera que es un tótem de fuego el cual hará que haga más daño a los zombies que vayan viniendo bueno y después como habéis visto en la entrada hay una cosa muy chula que me recuerda mucho al cc go vale que es que según por experiencia vamos a ir podiendo comprar nuevas armas pero es por suerte y eso está muy guapo mirar aquí hay un poco de explicación que te da lo ven minijuegos van teniendo ahí el fuego bueno muchas cosas pero que empezamos con la primera oleada vamos allá piripi aquí voy yo con mi palo de está muy chulo no tenéis que descargar nada sólo el juego vale venir ti pero está pensando en el juego ya os digo que como está en esta es la versión en la versión de nacho en la última si hacemos así si pegamos muy rápido eso no vale para nada vale vamos a utilizar esto para que ahí hacerle daño ahí vale no le da pues me vengo por aquí vamos a utilizar el tótem de fuego ahí y para ir matando con este tótem metemos mucha más caña a todo el que le peguemos con fuego a ese no de lado no sé por qué venga este y este muero hemos pasado el nivel 1 vale ahora nos va a decir la experiencia que hemos tenido 1 entonces con uno de experiencia no podemos hacer nada nosotros nos vendíamos aquí nos vamos al en los 9 y como veis aquí está muy chulo todo pues le daríamos a las armas que sería ese pero no tenemos a reparación vamos a ver para que veáis reparación nos dice que 20 que necesitamos 20 experiencias para así vuelvo para elegir armas nada nos vamos esto sería salir menos y lo veis para conseguir nuevas armas sería 10 de experiencia tenemos juro por nada vamos a salirnos aquí aquí está bueno pues entonces nada empezamos con la ronda número 2 vale y ahora ya puede vendrán más apoyos los zombies cada vez que vayamos aumentando la ronda pues vendrán muy polloísimo ya os digo vamos a poner todo aquí yo todavía no me acostumbro a esto de las nachos de tener que pegar vale vamos a correr un poco y vamos a ponernos en esto de mirada toma rayos vale fuera porque hay que pegar como digamos poco a poco y yo todavía no me acostumbro a eso vale bueno muérete que me cae la caballa no 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 ni que había atorado en la valla muérete con mi palo de fuego venga vamos zombie venga queda cuatro para coger ya eso espero que en esta ronda que han salido mucho más vale pongo aquí totem de fuego venga fuera y este va a morir bien perfecto bueno hemos completado la ronda si me dan muchas por favor 5 bueno 5 no está mal tenemos 6 vamos a tener que jugar una siguiente ronda para que poder comprar armas y demás como veis aquí os dice el daño vale en este caso mirar el palo vale da de 1 a 2 con 5 de daño tiene una velocidad de 78 un rating normal durabilidad mucha pero no me dan nada como de experiencia extra es lo único malo vale bueno vamos con la siguiente ronda que quiero que veáis muchas cosas guapas venga vamos aquí aquí ya mira como corren eh ya ya empiezan a ser más jodido para atrás venga para atrás venga vamos a utilizar esto vamos a utilizar aquí el totem déjame joder como corren eh déjame venga vamos 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 venga fuera madre mía y aquí hay más que siguen saliendo más eh vale ahí he matado dos de un tipo de un tiraco vale otro fuera vale casco bien ahí me ha acabado con un montón fuera este se ha comido el fuego y nada tío ahora me tienes que dar mucha experiencia por favor venga uff he escuchado digo he escuchado algo por detrás y es que estaban estos venga muérete no muérete pequeño zombie vale hay que pegar así porque con esta nacho es lo que pasa vale fuera y eso y abrazo aquí abrazo los mínimos aquí hay que morir a hostias venga muérete muérete vale fuera este tengo que tener ah vale completado lo hemos completado por favor dame punto que quiero que vean mira ocho vale perfecto nos vamos aquí lo ponemos en el slot nueve continuamos y vamos a seleccionar un arma tío un arma un arma vamos a ver si tenemos suerte mirar le damos aquí confirmamos idea que un lo que hace hoy para que está que esto a pasan todas las armas por ahí es como en el contra de otra y menos la memoria sabemos la take vamos a ver cuál me toca que no me tocó apoyo me tocó un apoyo 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 aproto yo pues yo pues yo no de vaderado porcar bueno me ha tocado de madera que le vamos a hacer ok recap bueno de madera llama estar medio rota size no la puedo reparar porque no tengo suficiente vamos a pasar vamos a ir al menú y vamos a verla vamos a ver la madera me hace el mismo daño lo único que sí gano un 3% de experiencia pero hace el mismo daño como además está rota tío que es lo bueno mira pero para de madera rota bueno pues vamos allá vamos a darle al siguiente y vamos a comenzar con el con el 4 vale fuera fuera ya como meten estos que corren y yo soy dulce pero como joder claro que la finalidad de ello que no lo dicho es partir ese tótem vamos a poner el tótem aquí vamos a poner esta de madera no 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 pero si me estoy pegando a mí tío no 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 coño me van joder me van a reventar todo tendido fuera fuera de aquí es que no sé por qué me venía ufff venga venga moringa morir es que ufff venga fuera déjame déjame no 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 tío voy a morir tío ay bueno bajo en 3 2 1 he perdido ese tío bueno no pasa nada no pasa nada vamos con ahora lo vamos a hacer bien no pasa nada como habéis visto cuando muere sales allí arriba vale y eh vale hay que tener cuidado coño es que estos que corren meten una barbaridad y la mierda arma que más salió vale fuera ya ¿te he puesto ahí el tótem? sí uff es que los que corren son menos mal que puedo vale fuera fuera déjame déjame joder tío es que como te metas aquí por las vallas chungo pesteñe que tío ven déjame uff tengo que recuperar vida tío porque si no vale voy a matar a ese que corre porque los que corren son los más polludos eh lo que no sé es porque no tengo el el del tótem se me ha pirado y es que no sé si lo he gastado vale fuera ya vas a morir uff uff este me ha costado eh me ha costado de muerto vale 4 joder vale y ya tengo ahí el tótem ya tengo todo bueno vamos por el siguiente ¿no? vamos por el siguiente vamos allá vamos a por el siguiente ven pa'cá tiriti venga venga ese se ha llevado uno ese se ha llevado otro vamos a poner aquí el tótem para que no ¿cómo? Mr. T ¿que eso explota? que es un teneteo hostia mirad este uff ¿habéis visto ese todo gordo? por eso era Mr. T madre mía muérete otro otro Mr. T no mira, mira, mira que se pone estos polludos fuera que guapo mira, mira, mira déjame Mr. T otro Mr. T tío no, no, no no te puedes encerrar porque como te lo encierre chungo, chungo, chungo venga tío, tío es que con esta espada man he tenido muy mala suerte antes de he hecho una prueba tío y man salió vale corre, corre, corre ahí no, no, no déjame salir déjame salir uff no déjame venga, vení, vení, vení vale fuera ahora controlo si mientras no haya los que corren tío el resto controlo ahí no le he dado tío no sé por qué vale vale otro Mr. T aquí como pase de esta vale uff voy a pasar de esta voy a pasar de esta uff vale Mr. T muérete tío uff vamos ahora tengo conseguir un arma buena tío por favor venga dame muchos puntos yo que sé dame 10 bueno 9 no está mal casi conseguimos para dos armas vamos allá lo ponemos en el 9 le damos a continuar le damos a conseguir arma nueva confirmamos y por favor un arma buena tío un arma buena venga sin mirar una, dos, tres le he dado sin mirar hay doble arma no no tío hacha de madera no tío mira que hay un montón de armas tío ok sí ok qué le voy a hacer qué le voy a hacer a esto si es que no puedo hacer otra cosa eh fuera y vamos a ver que me da 1.25 me da igual es igual que la espada que la espada exactamente igual aquí está aquí estoy con muy hacha y es exactamente igual bueno última ronda si conseguimos más de 3 puntos pues bueno si la superamos pues pasaremos a la siguiente ronda fuera venga muérete pasaremos a la siguiente ronda comprando digo yo que me van a dar y eso es que están en el suelo qué guapo fuera voy a utilizar el casco ya esto fuera voy a poner el tótem aquí para esto fuera muérete y yo aguantas más no Mr. T no Mr. T no Mr. T tío déjame Mr. T vale fuera fuera no Mr. T no 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 le puedo me ganas mientras se está convirtiendo tío además es así fuera fuera venid conmigo venid conmigo menos mal que nos van para el tótem ahí a hierro uff venga venga monstruo ven no le he dado no le he dado tío y no le he dado vale perfecto y no le he dado otra vez ahora sí le he dado con el fuego muérete tío cuántos hay ahí tío qué guapo tío mira con los huesos por atrás vamos a utilizar el tótem y y esto venga muérete venga otro fuego así me gusta no otro Mr. T tío por qué los Mr. T esto tío mira ahí topo yugo con los músculos con los con el sobresalen tío venga ahora me vas a dar más de 3 puntos vale ahora me vas a dar más de 3 puntos por favor dame más de 3 puntos 7 perfecto 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 ahora me vas a dar un arma buena vale que todos estamos esperando ver un arma buena vamos y confirmo venga por favor por favor por favor por favor venga esa tío la doble esa esa bien leyenda vale 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 ya tengo de probarla tengo de probar déjame salir de aquí tengo de probarla aquí vamos a ver qué daño hace 1.5 1.36 leyenda y ataque 18 experiencia mirar mirar cómo es qué guapa tío qué guapa uff mira qué guapa venga vamos allá vamos a probarla y esta es la última ronda venga ronda 7 venid conmigo ven conmigo baby fuera fuera como destruye esta espada como como te destruye chaval madre mía me ha salido una espada buena en en leyenda y venga quieren morir todos fuera dios mío ya con esto es otra cosa mira cómo cómo se ilumina ahí en medio qué guapa tío qué guapa aquí morir morir zombies venga venga vamos venga tú fuera tú también no ahí fuera que me deje no voy venga esto sí lo voy a utilizar para darle un poquito más de vida no me quites no me quites sí sé que va a salir más adelante vale ya en ronda más avanzada sale todavía zombie como habéis visto los mister t eso pues sale mucho más avanzada vea pues ya está terminada la ronda si esto es fácil pop 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 vámonos un punto nada más de experiencia sabes bueno pues no está mal vale no está mal no me gusta me gusta mucho el juego y nada que si os ha molado y demás aquí abajo en la descripción vais a tener el enlace y si lo apoyáis muchísimo en el like os suscribís y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego adiós un beso yos yos